¿Qué es el menú y costo de la tarjeta? Sin bebida, va a haber un servicio de buffet también ahí, a cargo de la cooperadora. El valor de la tarjeta es 150 pesos mayores, 80 pesos los menores y 20 pesos los más chiquitos de 2 y 3 años, si ocupan una silla. Bien, bueno, ¿para pasar una linda noche? Sí, sí, tenemos el show de alta frecuencia, música en vivo, así que va a estar bastante lindo, bastante sorpresa también ahí para esa noche. Bien, ¿cómo viene la venta de tarjetas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, quedaban las últimas ya, por ahí... ¿Por la capacidad, digo, del patio cubierto de la escuela? Sí, sí, la capacidad que tenemos es limitada, así que el que se apuren a buscar porque quedaban ya las últimas. Otra cosa que quería recordarles también, que este año lo pusimos como novedad, los alumnos de la escuela no van a pagar, siempre que vayan acompañados por un mayor, el alumno no tiene ningún coste. Bien, va el alumno con el papá, con la mamá, con la familia, no paga el alumno de la escuela. No, 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 no paga para darle por lo menos el beneficio, ya que no está bien la situación, por lo menos los alumnos que puedan ir a la fiesta de la escuela, gratis. Elisandro, bueno, vienen trabajando fuerte con la cooperadora, un grupo que ya venía de algunos años, algunos nuevos se sumaron. Sí, sí, este es mi primer año como presidente, pero había varios chicos que ya estaban, se sumaron algunos nuevos, estamos trabajando. Por ahí pueden entrar al Facebook de la escuela para ver los trabajos que vamos haciendo. ¿Qué estuvieron haciendo? Estamos con la campaña solidaria de Pintemos, estamos pidiendo colaboración a las industrias, comercios, a la gente, papás de los alumnos que nos donen pintura o materiales para remodelar la escuela. Gracias a Dios, están colaborando muchísimo y por ahora estamos nosotros, vamos los fines de semana, feriados, algunos papás que se suman, vamos a pintar y tenemos varias cosas más que estamos en obra ahí. ¿Aberturas, paredes están pintando? Sí, el tema de aberturas, hay que cambiar todas las aberturas del frente que ya cumplieron un ciclo, eran aberturas de chapa que están deterioradas, las vamos a cambiar por aberturas de aluminio con vidrios laminados de seguridad para los chicos que no tengan ningún problema. Así que eso es algo costoso, son 20 aberturas, pero gracias a Dios vamos de a poquito haciendo eventos y cosas y comprando de a una, con el tiempo vamos a llegar a cambiarlas a todas. Bueno, entonces la invitación para el sábado, a no perderse la fiesta aniversario de la escuela. Sí, sí, los esperamos a todos. ¿Hasta cuándo venden tarjetas? ¿Hasta el viernes? Hasta el viernes, está ahí en la Secretaría de la Escuela. ¡Suscríbete al canal!